El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, acudió a la inauguración de la Feria de la Salud de lucha en contra del cáncer de la mujer, en donde dijo que los gobiernos son conscientes del daño de dicha enfermedad que afecta a uno de los pilares más fuertes de la familia, por lo que buscarán erradicar el cáncer de mama en Michoacán. Y lastima a la comunidad por el padecimiento y sufrimiento que tienen que pasar aquellos que por desgracia tienen este mal. En el gobierno federal, estatal y municipal, somos conscientes de los efectos negativos del cáncer, que es la principal causa de muerte de las mujeres michoacanas, detectándose 160 casos nuevos al año, según datos de la Secretaría de Salud del Estado. Es por ello que la batalla contra esta enfermedad se ha vuelto más fuerte, realizando acciones específicas para combatirla y es de suma importancia la atención y la prevención, ya que la detección oportuna aumenta las posibilidades de curación y disminuye la mortalidad, por lo que cada uno, desde nuestro ámbito de competencia, no desistiremos hasta erradicar este mal. Alfonso Martínez invitó a la población en general a unir esfuerzos para animar a las mujeres a realizarse la mastografía y con ello ir fomentando la prevención del cáncer de mama. Pero ustedes mujeres tienen que hacer también su parte, ser conscientes de que ninguna está exenta de este mal, tomar la responsabilidad de hacerse sus chequeos en casa, de acudir a consulta médica de revisión, de aprovechar las herramientas que el gobierno pone a disposición para este fin. Aprovecho la oportunidad que se me da para hacer uso de la voz en que este tan importante evento, solo con la finalidad de hacer un llamado a todos los morelianos, autoridades, auxiliares y trabajadores del municipio, para que difundan este mensaje entre sus familiares, vecinos, amigos y conocidos, para que alienten a sus mujeres, para que realicen sus chequeos y de esta manera juntos haremos una verdadera resistencia contra el cáncer, porque vale la pena prevenir. En dicho acontecimiento, el gobernador de Michoacán, Silvano Urioles, se comprometió a donar un mastógrafo al DIF de Morelia, en donde desde hace varios días no funciona y así continuar ofreciendo este servicio a las morelianas que lo soliciten. Me dice el señor presidente municipal, fíjense lo que son las cosas, que su aparato ese para detectar este problema mastógrafo no funciona en el municipio, en el DIF municipal. Me estoy comprometiendo, doctor, a que hoy mismo o mañana le estemos enviando a la señora presidenta del DIF un mastógrafo para que también el municipio no paren a atender esta demanda de las mujeres de Morelia. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.